Fueron tus ojos los que me dieron el tema dulce de mi canción, tus ojos verdes claros serenos, ojos que han sido mi inspiración. Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar, anhelos de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabían brindar. Aquellos ojos verdes serenos como un lago, en cuyas quietas aguas, un día me miré. No saben la tristeza que a mi alma le dejaron, aquellos ojos verdes que ya nunca besaron. No saben las tristezas que a mi alma le dejaron, aquellos ojos verdes que ya se nunca besaron. Aquellos ojos verdes que ya nunca besaron. Aquellos ojos verdes que ya nunca besaron. Gracias por ver el video